Mientras está grabando Dulce Gipsy, espera que llegue su fan número uno, a quien sorprenderá con un recorrido por las oficinas de Badabun. Lo que Dulce no sabe es que la sorprendida será ella, pues el equipo de producción, junto con su fan, le prepararon una sorpresa que ha estado esperando desde hace mucho tiempo, tanto así que su fan le demostrará por qué es su seguidor número uno. ¡Gamos! ¡Esto no es cierto! Mis dulzuras, bienvenidos. Yo soy Dulce Gipsy. Hoy les voy a revelar cuánto gano en Badabun. Cuando hago la dinámica de preguntas y respuestas en mi Instagram, no van a creer, pero esta siempre me la preguntan. ¿Quieren saber cuánto gano? Si ganaba más en la televisión o gano más en esta empresa, hoy voy a revelar todo. Pero antes de eso, amigos, quiero comentarles cuánto he ganado a lo largo de los trabajos que he tenido. Mi primer trabajo en el que estuve fue en Canal 44 de Ciudad Juárez. Yo soy de Ciudad Juárez, soy chihuahuense, orgullosamente, de donde es mi vivo de Juárez. Y bueno, ahí, amigos, no me pagaban absolutamente nada. Y ahí me di cuenta que esto era lo que me quería dedicar por el resto de mi vida. Me dieron una gran oportunidad. Y ahí es como empecé en los medios nacionales como corresponsal de espectáculos de No lo Cuentes con Gustavo Adolfo Infante. Y bueno, ahí se da la oportunidad de que yo queríarme y vivir a la Ciudad de México. Me fui a vivir a la Ciudad de México. Ahí abren el área de espectáculos de noticias. Y bueno, ahí empecé como reportera de espectáculos en las alfombras, haciendo entrevistas. Ahí me pagaban alrededor de 10 mil pesos. También estuve en otra productora, en donde ahí era reportera de Estrellas Hoy, de Estrella TV. Ahí también, pues, ahí más o menos creo que me pagaban 15 mil pesos. No duré muchísimo tiempo porque la mayoría del tiempo en el que estuve fue en Grupo Imagen. Pero pues en Grupo Imagen, amigos, era de todo. O sea, literal era la que escribía, la que buscaba las notas, la que pactaba, la que le hacía el prompter a la conductora, la que presentaba también las notas de especiales. Grupo Imagen también tenía radio, televisión y periódico. Entonces me tocaba hacer como que periódico, radio y televisión. Y pues más o menos les estoy diciendo lo que ganaba como 15 mil, ¿no? Después, pues, se da la oportunidad de que entro a trabajar en TV Azteca. Había terminado los cursos de capacitación como conductora en el CEFAD, que es el Centro de Capacitación Artística. Y bueno, ahí me surgió una oportunidad de entrar en el área de audiencia. Y bueno, amigos, ahí en el área de audiencia, y ahí me pagaban, amigos, más o menos como 10 mil pesos. Pero ahí les voy a decir algo. Este trabajo yo lo disfruté demasiado. Pues da la casualidad de que conozco yo a Magda Rodríguez, que Magda Rodríguez en paz descanse, pues, me da la oportunidad de poder crear la estrategia digital de enamorándonos, en donde, pues, hicimos y deshicimos. Y pues me empezó a ir mejor y empecé a ganar ya como arriba de 18. Y bueno, en estas producciones, para no hacerles el cuento largo, lo más que he llegado a ganar en alguna televisión, amigos, teniendo dos puestos ya libres, 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 me quedaban como 50 mil pesos. Cuestión de Televisa, pues, mi incursión en Televisa, pues, fueron, pues, muy poco. Sin embargo, pues, también estuve en algún tiempo haciendo sketch y colaboraciones con Hightovich. Ahí las colaboraciones eran, pues, porque yo también ya me dedicaba a redes. Y cuando se dice colaboración, pues, es que no te pagan. En realidad, Hightovich no me pagaba ni un solo peso. Sin embargo, me la pasaba súper bien. Y aún así, también aprendí demasiado. Entonces, pues, sí le he tenido que picar, sí le he tenido que rascar piedra. Yo, a la par de estar en estas televisoras, que era lo que realmente me dejaba para comer, para vivir, para la renta, etcétera, pues, era mi trabajo, ¿no? Pero también mis redes sociales, pues, lo hacía como un hobby. Y llegó un momento que cuando yo empecé a abrir mi canal, pues, tenía yo un ingreso ahí guardadito. Ya me puedo dedicar a mis redes sociales y a lo mejor echarle ganas. Pues, era una carga muy pesada, porque, pues, yo era la que editaba, yo era la que grababa, yo era la que me peinaba, yo era la que iluminaba. Y fue donde me sale la oportunidad de entrar a Badabun, amigos. Cuando yo llegué aquí, pues, a mí me dijeron, me hicieron una entrevista, porque yo viajé de la Ciudad de México, para ver qué es lo que iba a suceder, con la expectativa de, pues, ¿me gustará, no me gustará, qué pasará? Obviamente, ¿cuánto me van a pagar? Y, bueno, en esa entrevista, a mí me dijeron, aquí es como cualquier otro trabajo, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Es como vienes, trabajas, tienes tu horario, como lo tenía yo en cualquier otra televisora. Y también hay cierta cantidad de dinero que, pues, ofrecen inicialmente, amigos. Me ofrecieron 30 mil pesos. Todavía no cumplo el año, ya voy a cumplir el año. Sin embargo, pues, sé que como todo, ustedes han de decir, oye, pero es que tú a lo mejor ganabas más en la televisión. A lo mejor, en ese momento, sí, amigos, llegó un momento que empecé a trabajar muchísimo para poder llegar a ganar cierto dinero, pero eso es lo que inicialmente me ofrecieron para poder arrancar, ¿no? Ese es el sueldo mensual que, pues, yo he tenido. Sin embargo, amigos, pues, le estoy echando muchísimas ganas, porque yo también quiero ganar más dinero, sigo trabajando, por eso es que hago muchos viajes. Pues, tengo muchos gastos, porque aunque ustedes no lo crean, pues, el hecho de cambiarme de ciudad, de departamento, tener que comprar outfits, tener que comprar mis cambios de ropa, hacer viajes, este... Hay muchas cosas de por medio que, pues, tengo gastos, gastos, gastos. Pero, bueno, amigos, ¿qué es lo que sucede? Ok, en cuestión de mis redes sociales, no estoy sola en este barco, pero ahora he sido más constante porque tengo un gran equipo detrás, porque tengo un gran respaldo y sé que no estoy sola y que, evidentemente, pues, voy a ir creciendo de números, voy a ganar un poquito más o mucho más, mucho, mucho más. Y, pues, ahora tengo un gran equipo de compañeros y de amigos que me apoyan en este proyecto que se llama Brice Gypsy. Sé que, pues, ya hay más gente detrás de mí y que, de verdad, estoy muy contenta. Esto, pues, sé que va a traer sus frutos. Aquí mis jefes me han dado un incentivo como a muchos de nosotros. En estos momentos, Gypsy se encuentra grabando y no tiene idea que su fan interrumpirá sus grabaciones para darles su gran sorpresa. Realmente, moralmente, yo le voy a seguir echando muchísimas ganas para ganar más. Todo ha ido dando resultados poco a poco. Yo ya llegué aquí con algunos seguidores. No llegué como en ceros. Ya tenía mis seguidores de El Tag Show con Gypsy porque ya daba chismes como les había dicho. Sin embargo, pues, he empezado a ser mis seguidores en Facebook. He ido creciendo ahí poco a poco y es algo que yo ya he ido haciendo desde antes y siempre me han dicho que prefieres como la tele. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Esaú? Oh, my God. Amigos, quiero platicarles que él es Esaú. Esaú es un seguidor. De hecho, yo lo estaba esperando el día de hoy porque le quería dar la sorpresa de dar un recorrido por Badabun. Sé que eres muy fan de Badabun y pues también hemos estado escribiendo, nos hemos estado ahí platicando. Esaú para mí es una sorpresa. No, pues, una mega sorpresa. Un regalo. Espero te guste. Yo creo que con esto vas a saber que tu trabajo lo has hecho de maravilla. Yo creo que lo tienes tan merecido. Ábrelo ya. de verdad estoy muy emocionada por cada cosa, cada alegría que me da la vida, cada experiencia y de verdad agradezco muchísimo a la gente que confía en mí, a Dios, a mi familia. Porque la representación, amigos, de que sé que en las cosas vale la pena esforzarse y vale la pena luchar por tus sueños. Muchas gracias. Mira, para alegrarte un poquito más te tengo otra pequeña sorpresita chiquititita. Mira. ¡Oh, my God! Esto no es cierto. Es lo más loco pero lo más lindo que he visto que han hecho por mí. De verdad te agradezco mucho. ¿Es en serio? Es una broma. Es una broma, ¿verdad? Es una broma. ¿Por qué lo hiciste esa broma? yo creo que, no sé, me tienes todo loco. ¡Ah! Ay, a mí me tienes loca de la emoción. Muchísimas gracias. ¿Por qué, ¿por qué hiciste esto? A ver, platícame por qué, ¿por qué te tatuaste mi nombre? Pues, he estado siguiendo tu trabajo desde tus inicios y me he dado cuenta de todas las cosas buenas que haces por toda la gente, por todas las buenas obras que has hecho y me quedé pues muy asombrado porque pues no cualquiera hace todo eso. Es verdad, amigos, esto es real. ¿Te dolió? Un poco. Es donde les digo, amigos, a veces cuando, porque soy humana, a veces también me levanto de muy buen ánimo, a veces no de tanto buen ánimo y es donde Dios, yo siempre he dicho, me manda las muestras, las pruebas para saber que qué bonita es la vida, hay que disfrutarla y la representación de cosas como esta que me hacen feliz y que me hacen el día porque para mí me has hecho el día, de verdad, el día y me da mucho gusto conocerte porque ya nos conocíamos en texto, ya habíamos platicado, pero no nos habíamos conocido en persona. Y casi, casi le atinamos a mi cumpleaños, por un día, por un mañana. ¡Ay, es tu cumpleaños mañana, el día del padre! ¡Ay, tu papá es muy afortunado! Mira, quítate el cubrebocas. Amigos, es más guapo en persona que lo que había visto en foto, ¿eh? O no, ustedes escriben aquí abajito en los comentarios. Guau, qué sorpresa mi placa de YouTube de 100,000 suscriptores. Es la primera que llega, que llevo el medio millón en YouTube. Y pues, este gran regalo, vean qué bonito. Y miren, también, chequen esto. También, el logo de Badabun. ¿Eres muy fan de Badabun? Sí, desde siempre. ¿En serio? Me encanta el chisme. Me encanta el chisme, a mí también. Pero, ¿estás seguro de lo que hiciste? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Sabías que las personas deben de confiar en las personas tatuadas? Porque saben lo que quieren para toda la vida. Guau, qué lindo. Ay, estoy muy emocionada, amigos. Estoy muy contenta. No puede ser. Muchísimas gracias, de verdad, a todos ustedes. A mi equipo también, a mi equipo de trabajo chico, me refiero a mi equipo que me hace fuerte. Y también, por supuesto, a mis compañeros y equipo de Badabun, que pues ahorita soy parte de esta gran familia y pues de verdad les agradezco de todo corazón el apoyo. Y a ustedes, amigos, que hacen participe de mis videos, ese like que siempre dan, el compartir mis videos y por supuesto, que se han hecho los más virales de Badabun. Muchísimas gracias gracias a ustedes. Esto no es una despedida, sino al contrario, es un hasta pronto. ¿Algo que quieras decir, Esaú? Like, sigan compartiendo ese hermoso contenido que hace ella. Así es, muchísimas gracias. Y pues, como yo te prometí, te dije que iba a darte el recorrido de la empresa. A eso venía Esaú y pues terminó dándome la sorpresa. Muchísimas gracias, estaremos leyendo sus comentarios. Yo soy su amiga Dulce Gypsy y les mando muchísimos besos y los veo en el próximo video. Adiós.